Yo estuve en una sesión Anoche vino un tel llamado Juan El nudo me dijo cuídate bien Porque hay muchos ojos malos Y la peor brujería Que es la envidia y la amistad Hermano, solo te voy a contar Una cosa para que nunca el mar Llegue a ti Tú te unes todos los viernes Sobre tu boca abre el camino Y rompe Saragüey Y tú verás Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien, el vino a una sesión Dijo que me va a ayudar Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien, espíritu de gran luz Venga a trabajar Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien, cuando me siento apelando A ti yo voy a recordar Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Buenas noches, dice mi espíritu, carajo Cuídate bien, ¿cómo está usted hermano de mi espíritu? ¿Cómo se siente usted? Yo me siento bien, pues él Oh, pues yo muy contento de que tú te sientas así Cuídate bien, lo manda el hermano Juan 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 Mira hermano, hace tiempo que yo quería ir hablando contigo Porque te están tirando, ¿sabes? Aunque tú no lo estás viendo Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Yo te voy a cuidar aquí, allá, donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú vayas, yo siempre voy a estar ahí, allá ¿Tú me entiendes? Tú me estás tendiendo, querido hermano Que no me quiero repetir otra vez, ¿sabes? Mis espíritus nos gusta, tú sí una cosa o una sola vez Los dos veces Mira, ahora mismo yo te voy a despojar Yo te voy a dar un despojo Yo te voy a dar un despojo Tú me vas a brincar tres veces aquí a la izquierda Y te a la derecha, ¿tú entiendes? Cuídate bien, lo manda Carajo, mira Cogeme las manos bien, carajo Que te voy a dar fuerza Pa' que tu y tu conquista pueda caminar pa'lante Que yo estoy venando y están tirando Pero no se va a poder na' Bañate con flores blancas y con trompezanas Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien A los tuyos todos los lunes que tú verás tu mamá Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien, cuídate bien, cuídate bien, cuídate bien Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Cuídate bien Despierta y levántate y tú verás tu mamá Cuídate bien, lo manda el hermano Juan Y que la misericordia de mi espíritu que entre todos ustedes cará Y que la misericordia de mi espíritu que entre todos ustedes cará